Hey yo, Machiavelli Goh, The Rhythmist Music, No Broda Nigga, Historias de la Calle, El Comienzo, The Big Stay Coming Soon, Esto es una lucha constante, viviendo en el barrio, Lo he visto todo, balacera entre los blue y los warrios, La muerte y los demonios por mi calle andan pasando, No te asustes esto es real lo que te estoy contando, Mis negros están en la esquina, viviendo y aprendiendo, Criminales, guerreros, siempre hay uno delinquiendo, Esto lo estoy viviendo, y muchos lo están viendo, Bienvenidos al sistema donde muchos se están perdiendo, Yo sigo aquí con la frente, nadie sin perder la fe, Y aunque cambie y me vayan de sombra, no temeré, Me arrodillo a Dios y me paro ante el mundo, Y aunque la mierda te fresca yo sigo mi rumbo, La envidia es el primer caso que genera las guerras, El billete, las drogas, la moda y las perras, ah, Dios mío sálvame o déjame morir, Pero déjame cantar el estribo antes de partir, Que la vida se marchita como flor de amapola, Y veo pasar mi vida en segundo entre el humo de una pistola, Amigos tengo pocos y enemigos bastante, Y los veo venir porque en el brillo de mis diamantes, Se los consume la codicia y la ambición, Ellos tienen mucho power, pero poco corazón, ah, ey, Ellos tienen mucho power, pero poco corazón, Yo vivo en el barrio viviendo la vida loca, Hoy por hoy canto rap para cerrar un par de bocas, Miro al cielo y prendo un porro, y pienso en esta vida, Y en todos los pibes que mato, la policía, la vida, La calle es breve y tiene un rápido final, Cuando sos delincuente, vivís paranoico, Si te van a afinar, con la pistola encima andas por todos lados, Sin confiar en nadie, porque los códigos los borraron, Ya nadie respeta, y todo se que es vivo, El mismo que te dio la mano, fue el que te dio unos tiros, La ayuda que te bardea, por ser de barrio bajo, Te tratan de pichis y robas, pero el gobierno te nega el trabajo, Por no tener estudio, no tener la facha, Te mandan a volar y con una cruz te tachan, Hoy levanté la cabeza y elegí ser cantante, Porque un manga de cheto es un aguante pa los cantes, Yo me crié en el Piria, soy de barrio, soy humilde, Y la gente que se crema por la plata pariente, eso no sirve, Los materiales me están celos en la cola, yo conozco sin plata, Sigo siendo buena persona, man, ey, Keep it real, nigga, manténlo real, Locumino y real, ya sabes, jajaja, Maquiamélico, ey.